Un barrio en fiestas, unos autos de choque y cortos. Estos son los ingredientes de nuestro siguiente reportaje. Ya hemos vivido el Torico y San Lorenzo... ...y antes del Pilar celebramos las fiestas del Barrio de las Delicias... ...y su muestra de cortes aragoneses. En los autos de choque nos encontramos al cineasta Luis Alegre... ...que ha recibido un merecido homenaje en la muestra de cortos de delicias. Hola Luis, ¿a quién te llevarías a las ferias? ¿Qué personaje de cine te traerías aquí? Yo sé que ha hecho muy poco cine, pero Giselle Bunchen... ...creo que tiene unas grandes posibilidades en esto del séptimo arte... ...y la traería aquí para hacer algo que hace muchísimos años que no hago... ...y es montarme en unos autos de choque y chocarme con ella. Yo creo que sería la única relación que yo podría tener con esa mujer. Uno de los motivos del premio que recibes es tu amor por el cine. De hecho a los 11 años, por lo que he leído, ya escribías sobre el séptimo arte... ...y moderabas cineforums. Pero en realidad, ¿qué o quién te enamoró en la gran pantalla? Fue con Del Ros al Amarillo, que es una película española de Manuel Summers... ...que contaba la historia de amor de dos niños... ...y me sentí profundamente identificado con el niño protagonista que se enamoraba de la chica. Esa película me descubrió que viendo una pantalla te podías enamorar de un personaje... ...que salía allí y creer que ese personaje existía de verdad. Otra de tus facetas es el apoyo a los cineastas. ¿Qué opinas del panorama del corto aragonés? Es que vivimos un momento espléndido de creatividad... ...y las nuevas generaciones de directores que hacen cortos y largos en vídeo también... ...me parece que demuestran que el idilio de Aragón con el cine permanece... ...y que hay muchísimo talento. Luis Alegre ha recibido su homenaje dentro de la muestra de cortos aragoneses... ...que se ha celebrado aquí, en el nuevo teatro de las esquinas del psiquiátrico. Este premio ha sido una grata sorpresa. El premio del público es además un premio... ...es el público quien da sentido... ...y quien hace realidad a fin de cuentas la creación y todo el trabajo que hemos hecho. Para mí la frase que define este cortometraje es amistad de actores y de seres humanos. Estoy muy contento que en esta edición se haya querido también reconocer al documental... ...y bueno, a mí me ha tocado recibirlo... ...pero creo que cada vez se hacen mejores documentales en Aragón. Novena edición de la muestra de cortos aragoneses de delicias... ...¿vamos a por el décimo? Por supuesto, acabamos de terminar la novena edición... ...la cual pues creemos que el nivel ha estado genial, como ningún año... ...y esperamos que para el año que viene por lo menos lleguemos al mismo nivel... ...que hemos tenido este año, sino mejor, ¿no? Y en eso estamos, ojalá sea como este año. Bueno, pues felicidades ya, anticipadas por ese décimo aniversario. Muchas gracias. Y vamos a disfrutar del cine delicioso hasta el año que viene.